De lo que tú estás manifestando, de lo que tú estás ayudando al prójimo, van a estar mirando flores de campanitas y esa va a ser la señal donde te vas a estar con florecitas a tu alrededor, encuentras un balance y todo es escrito, todo es escrito en el cielo, en tu libro de vida, que así sea decretado y manifestado. Vas a estar con nuevos dones mágicos, vas a estar mirando arcoiris, vas a estar mirando, me está llegando como flores de estas de algodón o algo así, que así sea decretado y manifestado. Te abraza el arcángel Jeremiel y el arcángel Gabriel, estás sumamente protegido, sumamente protegida, damos gracias a nuestros ángeles y arcángeles, gracias, gracias, gracias universo por la protección, por la divinidad, por el que lleves dentro de tu corazón esa luz tan bonita, esa luz que compartes, esa luz que alumbras y que así sea decretado y manifestado.